En el primer paso de la ciudad se va a incrementar la presencia policiaca, vamos a poner mucha atención a delitos del orden común, en este caso lo que se trata de la guinada de las personas, es lo que más sucede en nuestras fechas, realmente el robo de vehículos, hacer operativos especiales para que la gente pueda ir con más tranquilidad sexual.